¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. ¡Sí! De día iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, el gran elefante malo les echó agua encima. Oye, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate, diminuta hormiga! Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Mmm. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar... La pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante. Y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo. Pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. Por favor, detente. ¡Oh! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. Sí, entiendo. Por favor, para ahora. Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. Lo siento. He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken. Solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía, por enseñarme esto. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Tofu, ¿puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! No es eso. No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien. Sube entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo Érase una vez un cangrejo en el mar. Estoy tan aburrido de vivir en el mar. Creo que el prado que hay detrás de la playa es un lugar mejor para mí. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Oh, así es la vida! Me pregunto, ¿por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. ¡Oh, así es la vida! Y un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. Es culpa mía. Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme. Pues sí, pero ahora es demasiado tarde para ti. Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora, me limitaré a ocuparme de los suelos. Oye, tía. ¿Conoces a mi amigo Jim, que es un estudiante de último curso? Sí, lo conozco. Creo que él está siendo muy mandón estos días. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, cree que un profesor de matemáticas nos hará un examen sorpresa a finales de mes. ¿Por qué piensa eso? Porque también hizo un examen sorpresa a su clase en la misma época del año. Bien, ¿y cuál es el problema? Es un examen sorpresa, tía. ¿Cómo puede saber cuándo lo va a dar? Y no para de decirme que estudie para él. Bueno, te está aconsejando desde su experiencia. Déjame contarte una historia para ayudarte a entender. El burro musical Había una vez un alfarero que tenía un burro. El alfarero era muy pobre, así que no tenía suficiente para alimentar al burro. Por eso, el burro estaba muy delgado. Una noche, el burro tuvo hambre incluso después de haber cenado. Así que vagó en busca de comida y llegó a un campo cercano, en donde se comió las cosechas. Esto continuó durante algunas noches. Hasta que una noche se encontró con un chacal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Las cosechas están buenas? Sí, lo están. Además, es mucho más de lo que me da mi dueño. Así que no me puedo quejar. ¿Quieres comer unos pepinos? Sí, sí, me encantaría. Me encantan los pepinos frescos y jugosos. Está bien. Ven, sígueme, amigo mío. El chacal llevó al burro a un campo cercano en el que crecían pepinos. Y ambos comieron hasta saciarse. Desde aquella noche, el burro y el chacal se reunían todas las noches y disfrutaban de los deliciosos pepinos del campo. Una noche, después de haber comido mucho, el burro dijo que quería cantar. Esta noche me apetece cantar. ¡No, no, amigo! ¡No debes cantar! Pero el burro ignoró el sabio consejo del chacal. Y empezó a cantar. El sonido del canto del burro en el campo alertó a los granjeros. Llegaron corriendo al campo con sus palos. El sabio chacal sabía lo que pasaría a continuación y saltó la valla por su seguridad. Pero el burro siguió cantando hasta que los campesinos lo encontraron. Una vez que lo hicieron, le dieron una paliza y lo echaron de ahí. ¿Ahora lo ves, Tofu? A veces no hay que ignorar un sabio consejo. Si no lo hacen, te echarán del campo o suspenderás un examen de matemáticas. Sí, Tofu. Tienes razón. Creo que le debo una disculpa y tengo que empezar a estudiar. Estoy de acuerdo. para tus rimas y cuentos favoritos y más. Únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!